Uno, vamos. Buenos días, yo soy María Zenobia Luz Martínez y fui despedida del gobierno del estado. Yo trabajé en infraestructura y nomás de buenas a primeras me dieron de baja. Y como ustedes ven, yo ya soy mayor de edad, ya estoy grande y a mí no me dan trabajo de ningún otro lado. Y mi esposo también ya es grande y él no como quiera consigue trabajo. Entonces, hay meses y hay semanas que él no trabaja y yo no tengo trabajo y no me dan trabajo. Y la verdad, ando un poco mal de las piernas y pues necesito trabajo. Lo único que le pido al gobernador Gali que me reinstale o me pensione o a ver qué puede hacer por mí, pero que... Es lo único que le pido, por favor, porque no tenemos trabajo. Ya a esta edad nadie me da trabajo. Y necesito el ISTE, eso es lo único que le pido de favor. Por favor, que me regrese mi trabajo, que me pensione, que haga lo más posible lo que pueda hacer por mí. Gracias.